Muy buenos días amigos, gracias por mantenerte en sintonía con Buenos Días Latino y este es tu segmento Cocteleando. Yo soy Mari Morejón y seguimos trayéndote los tragos más trending de la temporada, hoy desde Casa 21. Hola, me llamo Cristina, estamos aquí en Casa 21 y hoy le voy a preparar un trago que se llama Tequila Sunrise. Lleva grenadine, hielo, tequila y jugo de naranja. Bueno y no te pierdas más tragos de tu preferencia aquí en tu segmento Cocteleando. Este vení prueba solo aquí en Casa 21. Yo soy Mari Morejón y te deseo el mejor de los fines de semana. ¡Suscríbete al canal!